A ver si reggaeton con Claudio Pégate, pégate a un ladito de mí Pégate, pégate a un ladito de mí Caliente como el sol Tú me das calor, ey Quiero perder el control Esta noche sin pudor Quiero perder el control Contigo, contigo, baby Papi, ya me siento acelerada Pégate, pégate, pégate